Se me ha ocurrido. Tenemos que enumerar las cosas. Todo es más sencillo. Por ejemplo, ¿qué tengo? Plátano. No, un plátano. ¿Y ahora qué tengo? Varios plátanos. ¡Dos plátanos! Es que no es lo mismo. Tú tienes cinco mandarinas y yo me llevo cuatro. ¿Qué tengo? Mucha nombre. ¡No, hombre, no! ¿Cuántos hijos tienes? Muchos. ¿Cómo que muchos? También sirve para medir el tiempo. ¿Tú cuándo has comido? Antes. ¿Cuándo sales por la noche? ¿Cuándo le dices a tu mujer que volverás? En un rato. Con los números le puedes decir a tu mujer a qué hora exacta vas a volver. Creo que no compensa. Por ejemplo, ¿tú qué edad tienes? Soy joven. Un año. Tiene 365 días. Entonces, tú tendrías 36 años. No lo veo. Entonces, uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Todo se calcula en meses y en años. Y en semanas. Piensa en las embarazadas. Dos y dos son cuatro. ¿Cuatro y dos? Son seis. Seis y dos son ocho. ¿Y ocho? Dieciséis. Apúntalo para una canción. Me gusta. Tiene una cesta. Hay 20 naranjas. Y yo cojo 10, que tengo unas manos muy grandes. Mi primo tiene 28 años. Efectivamente. Me encantan las... Matemáticas. Matemáticas. Esto que has inventado me encanta, Pitágoras. Me alegro de que te guste, Cateto. Entonces, ¿tendría tres naranjas? Muy bien. Choca esos cinco. Cinco. Dame otro problema. Venga, Carlos tiene 15 años. Y su hermana Micaela, 23. Si su consuegro tiene 65 años y dos gatos, calcula la masa del sol.